. Según informa este viernes Voz Populi, Amancio Ortega donó el pasado año un total de 60 millones de euros para comprar material sanitario para combatir la COVID-19. El fundador de Inditex, dio ese dinero a la fundación Amancio Ortega para que gestionara la compra de mascarillas, y otros productos sanitarios con los que hacer frente al impacto sanitario y asistencial causado por la pandemia. El empresario gallego, que en los últimos meses ha recibido multitud de ataques por parte de Podemos, realizó esa donación a través de su Sociedad de Inversión, Partler, que traspasó los 60 millones de euros a Ponte Gadea Inversiones. Amancio Ortega también aportó 102 millones de euros para su fundación, que se dedica entre otras cosas, a invertir dinero en el programa, de renovación tecnológica de los equipos de diagnóstico, y tratamiento radioterápico del cáncer en hospitales públicos españoles. Fue en 2017 cuando la propia fundación Amancio Ortega anunció una donación de 320 millones de euros para comprar equipos de última generación para el tratamiento del cáncer. En los últimos años, también ha invertido decenas de millones de euros en la financiación de la construcción, y puesta en funcionamiento de centros públicos en Galicia para la atención de personas mayores.